Ahora, darle la bienvenida a mi compañero y amigo, Vicente Serrano, quien se encuentra en estos momentos a punto, a punto de volar y volar y volar. Así que, pues, vuela, vuela, no te hace falta equipaje, querido Vicente, te mando un abrazo. Debo de decirte, Toño, ¿me escuchas? Te escuchamos, Juan. Debo de decirte que yo no te escucho, estoy tratando de manejar esta cosa aquí y le ofrezco una disculpa a la audiencia de Sin Censura. No te escucho, estoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por alguna razón nos están fallando los pocos fierros que tenemos, pero cuando vi que falló la conexión, de inmediato me conecté, porque todos somos sin censura, mi querido Toño, y estaba escuchando el análisis que haces de este caso de Xochitl y Galvez. Que de una vez se sepa, Toño, y conste que aquí lo voy a decir y que quede registrado, la que más va a sufrir este golpe legaloide contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no hablar precisamente de la senadora panista Xochitl y Galvez, es la propia Xochitl y Galvez. Si el presidente no habla de ella, ¿tú crees que va a tener la cobertura que ha tenido hasta el momento y cómo la han defendido estos analistas, periodistas de élite, de los medios tradicionalmente chayoteriles? Entonces, conste, se acaban, políticamente hablando, de meter un balazo en la pata estos personajes de la oposición, la propia Xochitl y Galvez, por querer tener la razón, se acaba de, de alguna manera, sentenciar a la irrelevancia. Así lo entiendo yo. Sí, es importante decir que es un golpe a la libertad de expresión del presidente de la República. Sí, también hay que reconocer que hay una independencia del INE. Pues no decían que el INE, el presidente Barría, y trapeaba con el INE que dirige Guadalupe Tadej, pues ya nos dimos cuenta que el INE está tomando decisiones autónomas. Bueno, podemos o no estar de acuerdo con esas decisiones, pero insisto, la que más va a sufrir por esta decisión del INE, por su insistencia en el tema legal, es la mismísima Xochitl y Galvez. Y ojo, Toño, ojo con lo que voy a mencionar, y para la gente que está preguntando que se va a ver mañanera, claro que sí, pero por cuestiones de horario, creo que el presidente hoy está en La Paz, Baja California Sur, y por cuestiones de horario, es que hay un desfase ahí, normalmente de una hora. Ya me confirmará o me corregirá Toño. Pero otra cosa muy importante, Toño, antes de mandarte las cámaras y los micrófonos para intentar solucionar esta situación y escucharte y dialogar. ojo con el mensaje de Mario Delgado y esta carta que envía a las corcholacas. Más allá de un, ¿cómo lo llama?, un fraterno llamado a los aspirantes y a la aspirante, a coordinadora o coordinador de los comités de la 4T, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Fernández, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, y si sumamos a los aliados, Gerardo Fernández Noroña del PT y el Güero Velasco del Verde. Más que un fraternal mensaje, esta carta que envía Mario Delgado, y que por cierto anuncia en un video que ya seguramente circularemos sin censura, es una advertencia para que se apeguen a los acuerdos del Consejo Nacional, porque la oposición estaría al acecho de bajar a aspirantes o de afectar el proceso interno de Morena. Si ya le hicieron esto al presidente, desde el I.I., limitarlo, prohibirle que hable de Xochitl y Galvez, bajarle mañaneras, imagínate, Toño, lo que estará planeando la gente de Claudio X. González con el tema de las bardas, con el tema de los espectaculares, con el tema de los camiones, los autobuses que están tapizados, de las imágenes de los aspirantes de la coalición Juntos Haremos Historia. Vamos a ver y escuchar, no sé si ya lo hayas proyectado, Toño, pero como estoy en el aeropuerto, no lo vi, y si así ocurrió, les ofrezco una disculpa. Vamos a ver y escuchar lo que dice Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Quiero informarles que voy a enviarles una carta a todos los aspirantes en respuesta a las peticiones que algunos de ellos me han hecho. Tenemos muy claro cuál es nuestro papel. No vamos a ser omisos ante tus preocupaciones. Vamos a hacerles un llamado fraternal, un exhorto a cumplir puntualmente los lineamientos que fijó el Consejo Nacional. Por eso, el llamado fraterno, el exhorto a quienes hayan visto publicidad de su persona a que se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente de cualquier tipo de campaña dispendiosa y adoptar medidas eficaces para detenerlas si es que está en sus manos. Tiene que haber un deslinde contundente de estas campañas por parte de nuestros aspirantes. Les tenemos a ellos toda la confianza de que van a actuar conforme a los principios de nuestro movimiento. Mira, Toño, pueden criticar mucho a Mario Delgado por pasadas campañas, por candidatos, lo que quieran, pero en esta, Mario Delgado tiene la razón. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionara en una mañanera hace unos días sobre los espectaculares. Mario Delgado manda esta carta, envía esta carta y te digo que creo que tiene la razón porque estoy revisando de lo que nos manda Mario Toledo, nuestro jefe de información, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo magistrado presidente es Reyes Rodríguez Mondragona, quien hemos exhibido una y otra vez como un calderonista recalcitrante y ahí también tiene mano Yanín Otalora, no podemos decir que es Pro4T, la magistrada, el Tribunal ordena neutralidad, pide al presidente no tocar temas electorales y al INE analizar el proceso interno de la 4T, ojo con lo que estamos diciendo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que prohíben al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de realizar pronunciamientos bajo cualquier modalidad o formato sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad. La controversia se originó a partir de la denuncia del PAN, la denuncia que presentó en contra del presidente y quienes resultaran responsables por las manifestaciones expuestas en la conferencia matutina del pasado 26 de junio en las que descalificó, dicen ellos, a los partidos de oposición y mostró su apoyo a Morena. El INE precisó que el presidente de la República ya había emitido pronunciamientos vinculados con temáticas electorales en las conferencias matutinas del 27 de marzo, 19 de abril, 9, 11, 15 y 24 de mayo e indicó que ya se le había conminado ajustarse a los parámetros constitucionales. Ante ello, ordenó al presidente se abstuviera de emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales de forma que cuide su actuar y que se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad. Sigo leyendo esto porque le decía el tribunal le ha ordenado al INE que analice que revise el proceso interno de Moreno y si Mario Delgado lanza esta carta que por cierto se hizo pública y no sé si don David tenga una copia de esta carta para mostrarles yo creo que la tengo por aquí Mario Delgado es una advertencia de que estos personajes de la oposición están al acecho de hecho Mario Delgado en Twitter publicó ayer de manera fraternal hacemos llegar esta carta a la y los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la transformación encontrarán algunas reflexiones que considero fundamentales y una solicitud de buena fe que nos fortalecerá hacia el futuro y dice esta carta que estoy revisando mire aquí está la carta no sé si se la pueda encontrar don David por ahí en Twitter ahí está mire precisamente dice estimada y estimados compañeros aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación Ciudad de México 12 de julio de 2023 estamos en la cuarta semana de recorridos por el país dentro de nuestro proceso de organización interna para definir la coordinación de defensa de la transformación ocasión que hago propicia para compartir con ustedes algunas reflexiones que considero fundamentales este proceso inédito para una organización política está demostrando la pertinencia de la propuesta de nuestro líder es además una muestra irrefutable de la confianza en la gente y de la absoluta disposición a cumplir el principio de mandar obedeciendo al pueblo lo exitoso del proceso ha traído la atención nacional de los medios de comunicación y de la oposición que ha intentado replicarlo sin éxito sin embargo también ha provocado una andanada de señalamientos y denuncias electorales en contra de nuestro movimiento y de cada una y uno de ustedes el bloque conservador y sus medios ofuscados por lo que sucede sin saber qué hacer han montado una estrategia jurídica y una narrativa mediática para tratar de detener nuestro proceso también han intentado sembrar intrigas entre ustedes y en contra del partido no sorprende que actúen así recuerde que la hipocresía es su doctrina a pesar de la guerra jurídica desatada en nuestra contra hemos pasado todas las aduanas de las autoridades electorales incluso en esta semana la sala superior del tribunal electoral confirmó las medidas cautelares del INE lo que valida nuestro proceso por ello resulta relevante reiterar que es fundamental cumplir con los lineamientos establecidos por el consejo nacional de morena en su actuar y recorridos así como con las reglas establecidas por el INE en sus medidas cautelares advertimos que de no respetarlas los tribunales seguramente están sentando o estarán sentando precedentes que en un futuro querrán ocupar para colocarnos en supuestos de ilegalidad e incluso amagar con negarnos nuestros derechos políticos electorales debemos ser enfáticos en la defensa de la cuarta transformación en los recorridos que los discursos se circunscriban se circunscriban a ello y nuestras asambleas informativas sean tal como lo hacía como las hacía en su momento Andrés Manuel López Obrador sustanciales y austeras pero cercanas siempre al pueblo no somos omisos a las genuinas preocupaciones que algunos de ustedes han expresado formal e informalmente ante ello les decimos que el partido actúa de buena fe y les tenemos plena confianza a cada uno de ustedes no nos montaremos en la narrativa de la derecha pero sabemos que nunca faltan los que da bien que quieren entre comillas ayudar y lejos de eso terminan afectando con la implementación de prácticas del pasado propias del bloque conservador que nosotros estamos obligados a rechazar porque desvirtúan los principios del movimiento por lo anterior les hacemos un exhorto a quienes hayan visto publicidad de su persona para que de manera contundente y clara se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente ante el pueblo de cualquier tipo de campaña dispendiosa espectaculares pinta de bardas donas etcétera y adopten todas las medidas eficaces a su alcance para detenerlas también para llamar enérgicamente a sus simpatizantes a frenar el denuesto y la descalificación entre compañeros en redes sociales que pueden rayar en la guerra sucia que desde siempre hemos combatido y denunciado cabe recordar que este tipo de prácticas suelen ser inducidas o auspiciadas por nuestros adversarios con el propósito de dividirnos debilitarnos o desprestigiarnos no le haremos el caldo gordo a la derecha y cumpliremos nuestra palabra empeñada es pertinente reiterar lo consignado en la carta que se firmó por cada uno de ustedes la consecuencia de despegarse del actuar diligente es la partida de la confianza del pueblo no podemos menospreciar la sanción de la gente porque sería tanto como no entender que tenemos un pueblo politizado que está pendiente de nuestro actuar y está en la búsqueda de una persona que pueda relevar a un dirigente de dimensión histórica que ha hecho de la política un imperativo ético finalizo agradeciéndole su esfuerzo en la defensa de la transformación eso ni propios ni extraños pueden regateárselos estamos caminando en unidad y les reitero el compromiso de que esta dirigencia y el partido no dará lugar a que esa unidad se interrumpa bajo ninguna circunstancia y se respete ante todo la voluntad del pueblo atentamente Mario Delgado presidente nacional de Morena y bueno creo que hay pronunciamientos no sé si los tengas Toño del propio Adán Augusto López Hernández al que le preguntan creo que fue en Durango porque estuvo en Durango ya se ha posicionado también a Adán Augusto con el mayor número de asambleas informativas en estos recorridos y creo que es donde dice él que va a respetar los acuerdos que hay un acuerdo firmado porque le preguntan ¿y usted va a apoyar a quien gane si no le favorecen las encuestas? bueno pues creo que hay un pronunciamiento claro por parte de Adán Augusto López Hernández no sé si lo tengas por ahí David la declaración de Adán Augusto en Durango vamos a ver y escuchar hola buenas tardes ya llevamos más de 60 asambleas informativas ayer ayer estuvimos en Pachuca un encuentro con universitarios un encuentro con empresarios y por la tarde una asamblea informativa y de ahí nos trasladamos a Tlaxcala una asamblea informativa en una plaza de toros un escenario bellísimo y estamos en Durango ya celebramos la primera asamblea informativa del día aquí en la capital aprovechamos este espacio de tiempo para venir a admirar los murales del palacio de gobierno estamos afuera del museo Francisco Vich vamos a seguir nuestro recorrido vamos hacia Lerdo y en la tarde a Gómez Palacio esa es nuestra jornada y vamos a seguir recorriendo el país informándole a los mexicanos bueno allá en Durango le pregunta a un reportero en el Chacaleo si va a respetar en caso de que no le favorezcan las encuestas quien dice firmamos un acuerdo oiga pero va a ser traidor o traidora la que no respete dice yo no voy a usar calificativos adjetivos está firmado este acuerdo de respetar el resultado y creo que ninguno de los seis que estamos en contienda estaría dispuesto a no cumplir con ese acuerdo palabras más palabras menos lo que dijo Adán Augusto López Hernández y sobre estas bardas le preguntaron en Tabasco en la tierra de Adán Augusto y en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum creo que está para el debate la respuesta de Claudia Sheinbaum a alguna de las preguntas yo en lo particular lo digo con mucho respeto y contrario a lo que piensan algunas amigas y amigos que son simpatizantes de la ex jefa de gobierno de la ciudad de México no veo violencia no veo como las preguntas que son fuertes del reportero allá de de telereportaje un medio de Tabasco puedan significar violencia de algún tipo pero pues así como Marcelo Ebrard se desesperó y acusó guerra sucia por parte de Contralínea por la investigación del presunto cártel inmobiliario en sus tiempos pues así Claudia Sheinbaum se desesperó y contestó creo yo sin necesidad de una manera abrupta al reportero pero al final es mi opinión y vamos a ver lo que pasó bueno en el caso de los espectaculares si bien es cierto ya se han tomado medidas parece poco creíble el discurso de las porcholatas en general que nadie sabe quién los puso usted si sabe en el caso de usted quién los puso yo dije que en muchos lugares había compañeros que habían tomado iniciativa de su vida espectaculares y desde hace rato yo los he pedido en el caso de Tabasco quién los puso quién los mandó a poner en el caso de Tabasco espectacular hay que preguntarle a los compañeros pero ya les pedí que bajaran los espectaculares hay otra cosa que queda aquí de manifiesto doctora tuvo que intervenir el presidente de la república para que las porcholatas y hablemos de su caso reaccionaran si pues a ver desde hace rato nosotros hemos pedido que los bajaran y también que interrumpa el presidente y que el presidente de nuestro partido también nos ha llamado y hacemos el llamado eso confirma que el presidente es quien lleva la conducción del proceso no porque porque él dio la instrucción de que se bajaran yo no pero ustedes la cataron no, no la catamos ¿qué hicieron entonces? reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones no sé por qué tanta violencia en la entrevista no, sí está muy violenta la entrevista o sea son los temas del día acostumbrados a tener una conversación normal tranquila entonces así empezó pues así le seguimos son los temas del día doctora con todo respeto los temas de la opinión pública nacional también cómo se hacen las preguntas bueno pues insisto yo no veo más que preguntas no sé si con sesgo o no ahí no me voy a meter está para que ustedes lo juzguen y lo decidan una entrevista fuerte sí pero no no veo que sea una entrevista violenta al final insisto es mi opinión pero también se desesperó Marcelo Ebrard no sé si tengas David como Marcelo Ebrard también no responde del todo tranquilo ante los señalamientos por precisamente esta investigación de la revista Contralínea con quien tenemos una alianza informativa aquí en Sin Censura y que destapó situaciones que aún no se han aclarado por parte del ex canciller si tienes la respuesta de Marcelo Ebrard ponmela David o si no le pido a Toño que me consiga esto de cómo se desespera también en un evento público Marcelo Ebrard y vamos vamos a ver y escuchar lo que le decía las declaraciones de don Augusto López Hernández de que los acuerdos se respetan la verdad es que no sé exactamente a qué se refiere la declaración yo no acostumo declarar sobre cosas que no escuchaba cuando era todavía el secretario de Gobernación el tema de la carretera Nuevo Ideal camina Canaclán ¿qué va a pasar en esta situación? pues eso tiene que seguir el proyecto de manera institucional yo soy un gestor en su momento pero pues hay que darle chance institucional a la razón ¿tú sí cree que se llega a la decisión? sí, claro el recibimiento que ha tenido hasta ahorita aquí en Durango ¿cómo lo ha visto? ah, la gente pone un receptivo y puesta a poder oiga y en caso de no ser usted el ganador acataría lo que digan las encuestas o sea, se moría el proyecto yo creo que los seis que estamos participando en este ejercicio para seleccionar al coordinador de los auditores de la parte de la información no lo ha firmado un compromiso con la dirigencia nacional con la dirigencia de la margen de la margen de la margen de los partidos cualidad y que estamos obligados a respostar sería traición que no lo sería traición que no lo pueda emitir ningún calificativo yo lo único que lo puedo es que seis firmamos un documento y que yo creo que los seis vamos a repetarlo también así que gracias bueno muchos dirán eso también fue violento del reportero en el chacalero pero bueno que cada quien decida dice Alicia Martínez con todo respeto tiene un afán evidente de engrandecer al señor Adán y criticar a la doctora pero en qué momento qué ganas o sea no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa a alguno de los aspirantes bueno no sé si tengamos las declaraciones de Marcelo Ebrard que les comentaba compañeros de hecho qué bueno que don David recupera esto donde Marcelo Ebrard propone un debate con la doctora Claudia Sheinbaum qué tienen que andar debatiendo si ya acordaron que no iba a haber debate entiendo que creo yo no siguiendo los lineamientos Marcelo Ebrard presenta este plan ángel que haría México seguro y que la doctora Claudia Sheinbaum de alguna manera lo critica diciendo que no todo es tecnología pero qué necesidad de Marcelo Ebrard de ir en contra de los acuerdos que ya se habían pactado y que se habían firmado y aquí no estoy defendiendo a la doctora Claudia Sheinbaum pero papelito habla estas son las declaraciones de Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum dice que no nada más es la tecnología y la seguridad con lo que se puede ver 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 mejor que presente lo que piensa yo por eso decía que hubiera debate a veces tarde yo lo que diría es el uso de la inteligencia artificial y de todos los elementos que describe el plan que aumentaría diez veces nuestra eficacia por supuesto que se requiere policía por supuesto que requiere muchas otras cosas por ejemplo ya hablaba yo del apoyo en secundarios hay muchas cosas que hay que hacer pero la tecnología te aumenta tu posibilidad diez veces entiendo que deja abierta la puerta para un debate ¿qué es sobre seguridad? pero Marcelo ¿es tiempo de propuestas? señor yo creo que la gente no vendría a estos desayunos o no me invitarían porque invitaron si no les interesara saber qué piensas sobre los grandes temas no tendría sentido pues para qué hacemos el problema es una idea que tengo no sé tendría que debatir qué idea se sanciona en cuál porque en todo tiene ideas pues se preguntan oye ¿usted qué piensa sobre la cohesión social? entonces si las procederán sobre la cohesión social pues también hasta dónde va a haber libertades que se den bueno pues ahí están las declaraciones de Marcelo Ebrard también fueron preguntas fuertes duras al ex canciller ¿es tiempo de propuestas? pues muchos hemos entendido que no pero ahí está la respuesta de Marcelo Ebrard quien pues invita entre comillas a Claudia a debatir Marcelo ustedes firmaron un acuerdo en el que dice no debates entre ustedes pero bueno mi querido Toño te mando las cámaras los micrófonos de regreso hasta Kansas City Missouri espero que la audiencia de Sin Censura esté como nosotros esperando ávidamente como todos los días la mañanera el día de hoy desde La Paz Baja California Sur y mi querido Toño siempre al pendiente de esta cobertura que tú inicias tempranito desde las 6 de la mañana a tiempo de la Ciudad de México con el previo de la mañanera las noticias más importantes y yo sé que a muchas personas no les gusta escuchar opiniones contrarias a lo que ellos piensan a lo que ellos consideran pero siempre lo hemos hecho así que los leo los leo aquí en el chat pero no comparto muchas de sus opiniones y no por eso los estamos irrespetando creo que los que nos han seguido por años saben que si vemos algo que no es de nuestra de nuestra idea lo vamos a mencionar lo vamos a decir pero al final es nuestra opinión y como siempre les digo no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados mi querido Toño regreso contigo muchas muchas gracias Vicente claro yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú planteas aquí hay que ser muy muy claro siempre en que es absolutamente necesario que podamos expresar nuestra libertad de expresión suena hasta cacofónico pleonásmico que podamos ejercer nuestra libertad de expresión y eso no significaría de ninguna manera que nos estemos tirando hacia un lado o el otro no le ruego a usted que por favor comprenda esta circunstancia y que nos permita siempre pues dar nuestras opiniones como escuchamos también sus opiniones aquí no hay cargada a favor o en contra de alguno u otro candidato yo creo que hemos sido muy muy claros con eso aquí en Sin Censura nadie nos paga por lo que estamos diciendo pero precisamente basados en nuestros ideales e ideologías a veces podemos dar a conocer nuestra pues vamos algún tipo de comentario sobre lo que nosotros creemos es o no es sé que suena filosóficamente muy controvertido pero le rogamos por favor que nos comprenda no nos estamos cargados a favor de alguien nadie nos está pagando por esto se lo digo como director general de noticias aquí en Sin Censura esa es una realidad y ahí están como siempre se lo digo nuestros datos ante la autoridad fiscal de los Estados Unidos así que bueno pues ahí están las notas completamente de acuerdo con lo que plantea Vicente Serrano con mucho respeto a la doctora Claudia Sheinbaum no vemos violencia en la entrevista con este periodista de Tabasco honestamente creo que muchos corresponsales han sido pues vamos incisivos corresponsales periodistas y reporteros con todas las corcholatas y entiendo también que en algún momento uno como persona se puede desesperar el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum le diga que pues siente que la entrevista es un poco violenta a lo mejor se debe a eso ¿no? está bajo presión en estas giras que están enfrentando yendo de aquí para allá y a lo mejor en ese momento tuvo sus cinco minutos de desesperación ¿no? y a lo mejor eso se debió tampoco es como para satanizarle ¿no? decir ah ya aquí ya acabó la gira o la campaña de Claudia Sheinbaum pues no no tampoco pero honestamente yo tampoco veo que hay algún tipo de violencia en lo que hace lo que plantea el pues vamos el reportero está retando Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum pues no lo sabemos ¿no? esa es una realidad ¿no? dice que pues él simple sencillamente quiere debatir sobre ciertos temas ¿no? pero bueno pues ahí ahí hay que quede muy interesante lo que lo que se plantea